Cuba Información El equipo de Cuba Información ha tenido bastante trabajo en estos días. Hemos estado presentes en la Cumbre de los Pueblos, que se realizó en Bruselas, paralela a la Cumbre CELAG Unión Europea. Y después, algunos de nuestros compañeros, entre ellos Lázaro, que nos acompaña aquí, no han podido descansar, sino que han continuado y se han unido al otro grupo, que ha estado presente en el 13 Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español, que se realizó en Zaragoza. Pues bueno, vamos a comentar justamente sobre estas situaciones y vamos a dar paso a nuestra compañera Ivana, que nos va a comentar algo de lo que aconteció en Bruselas. Pues sí, buenas noches. Yo, una de las cosas que creo más destacables de todo lo que vivimos en Bruselas fue la confluencia de tantos agentes y de representantes de diferentes movimientos sociales que venían de muchísimos países, principalmente de América Latina y de Europa, pero también habían de otras partes del mundo, que yo creo que eso es una de las cosas que enriquecen estas cumbres, pero sobre todo el hecho de poner en evidencia los diferentes contextos de los que se parte, cuando se habla de la situación económica de los diferentes países y de las diferentes luchas que los propios movimientos sociales tienen que hacer frente. Otra de las cosas que también me parece muy importante a tener en cuenta de lo que vivimos allí es la organización en las diferentes mesas de trabajo, donde se tocaron temas tan importantes como la integración latinoamericana, las economías regionales, la injerencia que se intenta, sobre todo aquellos países que están sacando adelante procesos alternativos, y también sobre todo el tema de los medios de comunicación, donde además en una de las mesas, bueno, en las mesas de medios de comunicación participó un compañero de Cubinformación, y yo creo que eso es una de las cosas que más peso se le dio también en los diferentes debates que hubo en la cumbre, y es muy importante seguir adelante y tratar de construir a partir de ahí. Y luego también el manifiesto que se desprende de esa cumbre, donde se recogen los principales debates que allí tuvieron lugar y donde creo que lo más importante del propio manifiesto es cuando ponen evidencia el seguir adelante con estos procesos y el tratar de que esas transformaciones que se están llevando a cabo continúen y que se pueda seguir haciendo un buen trabajo como se está haciendo. Las ponencias que tuvieron lugar, tengo aquí anotado algunos de los que estuvieron, en Aleida Guevara, Abriel Prieto, Fernando Buenavad, Teotoño Dos Santos, Catiusca Blanco, gente que, bueno, en algunos casos pudimos entrevistarlas desde el equipo de Cubinformación y que en las ponencias que dieron hicieron unos diagnósticos muy buenos y animaron el debate sobre temas tan urgentes como los que hemos comentado antes. Y yo creo que una de las cosas más bonitas que se vivió también es la hermandad de los propios movimientos que estaban allí, de los propios pueblos y el afán transformador y el ánimo de seguir adelante, ánimo de seguir adelante que se refleja un poco también con lo que has comentado antes, esos compañeros que fueron a Bruselas y que luego continuaron para el encuentro de Zaragoza, dos encuentros de solidaridad y que, bueno, con gente muy comprometida participando allí y creo que eso demuestra que hay muchísimo futuro por delante. Un futuro que, evidentemente, en Zaragoza comenzó por la celebración. Era el primer encuentro de solidaridad en el que, por fin, los cinco estaban libres y habían regresado a Cuba. Entonces, una parte de las campañas de denuncia, de sensibilización, llevadas a cabo por el movimiento de solidaridad a nivel internacional y por el movimiento de solidaridad, tanto en el Estado español y los comités internacionales de solidaridad por los cinco, permitió iniciar el encuentro con la presencia de Fernando, lo cual fue un estímulo de cara al reconocimiento a todo el trabajo que se había realizado durante los años anteriores. Además, dentro de este ambiente festivo, siempre es agradable volver a coincidir con las compañeras y compañeros del movimiento, con los que vas planteando cuáles son los nuevos retos que caen de cara al futuro, parte de los cuales se fueron identificando y trabajando y que constituirán la base del trabajo de estos próximos años. La cumbre celebrada en Bruselas los días 10 y 11 entre América Latina y el Caribe, la Unión Europea, trajo realmente un momento estelar, digamos, en cuanto a la celebración de este tipo de eventos y en esta ocasión llama la atención efectivamente la gran cantidad de jóvenes incluidos en movimientos de solidaridad, movimientos sociales reivindicativos de variado signo y también de varias regiones de Europa. Los pueblos latinoamericanos y caribeños tienen mucho que decir, mucho que hablar y proponer y también la exigencia de que Europa se le escuche. No cabe duda de que se trata de un momento histórico por cuanto América Latina y el Caribe es una región que ha ido poco a poco transformándose a sí misma, cambiando también la geopolítica y por tanto las relaciones entre los estados y entre los bloques hemisféricos. El caso de América Latina y el Caribe es donde hay países que han emprendido un proceso, procesos populares de emancipación, de liberación con objetivos muy diferentes o metas muy diferentes a las cuales parecían destinados de por vida. América Latina y el Caribe por primera vez ha tenido en la cumbre con Europa, en este encuentro con Europa, una voz única, una voz única donde se le han planteado aspectos medulares muy importantes para el desarrollo de las relaciones biregionales en la cual integran un grupo de aspectos de trabajo en los cuales hay que trabajar, hay que cooperar, hay que colaborar y donde se le exige a Europa el desmantelar esa mentalidad, esa forma en las relaciones donde está presente esa visión neocolonialista de los pueblos que integran la región latinoamericana y caribeña. Yo creo que es muy importante un momento donde salió a relucir también la fuerza de los pueblos y en la conclusión participaron, esa conclusión en la maravillosa o hermosa basílica del Sagrado Corazón de Bruselas, los pueblos se vieron brillantemente representados por importantes dirigentes de la región como el presidente ecuatoriano Rafael Correa, con un brillante discurso, discurso realmente estremecedor, donde se habló de los temas fundamentales en los cuales se trabajó, se está trabajando y se le planteó a Europa. Igualmente el primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, vieron un discurso donde plantearon que América Latina es otra, le dijeron a Europa que es otra, donde se está reivindicando la unidad necesaria y también el desarrollo autónomo necesario, diferente al cual parecían destinados los pueblos de la región. Algo que me gustaría resaltar es que en la cumbre de Bruselas, de la que estamos hablando, empezó a abrir Prieto señalando que esto lo organizaba la red de intelectuales y artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, hizo mucho énfasis en esta parte de los movimientos sociales y a mí me parece que cerró perfectamente, no sé inclusive si lo acordaron así, porque en esta cosa tan espectacular que fue una cumbre de los pueblos en una basílica, en la basílica de Cueckenberg o algo así, que es un poco síntoma de los nuevos tiempos que están pasando, ya no solamente en Latinoamérica, sino ojalá en Europa también, pues el vicepresidente venezolano Arreaza también manifestó el llamado en ese sentido diciendo que el ALBA, en este caso ya no la red de intelectuales, que el ALBA efectivamente es de los movimientos sociales. Esto generalmente siempre se ha manejado así, pero a mí me pareció muy importante esta coincidencia que cierra circularmente casi las cosas y al mismo tiempo decirlo que la cumbre fue en Europa, hubo muchos representantes latinoamericanos y europeos, pero dominó un sentido latinoamericano, los mismos europeos decían qué alegría estar en esta cumbre donde parece que estamos todos latinoamericanos, no en el sentido cultural nuestro, sino en el sentido de los nuevos tiempos políticos que se están volviendo, donde lo dijo inclusive, no sé si fue Fernando Buenavadalín, los movimientos sociales no son colonialistas, no son eurocéntricos, los movimientos sociales europeos también tienen esa prestancia para aceptar que lo que está pasando en América Latina hay que dejarlo hacer, no hay que estar siempre juzgando, sino más bien que hay que acompañar esos procesos, indudablemente yo creo que la tónica fue el respaldo firme a la revolución venezolana. Señalar también algo importante, especialmente Luis Bilbao hizo un señalamiento en el sentido de que ojalá se realice en algún momento una cumbre de los medios de comunicación alternativos, que realmente se ve que está haciendo falta, y yo quiero cerrar esta intervención refiriendo a algo que él mismo dijo en la rueda de prensa cuando le preguntábamos que esta pelea que tenemos con los grandes medios de comunicación realmente a veces es desventajosa y parece que no la ganamos. Él decía, si es que tomamos en cuenta que en el 2001, 2002, cuando el primer golpe de Estado en contra de Chávez no había a Telesur, no había lo que hay ahora, démonos cuenta cuánto hemos avanzado, porque ahora tenemos Telesur, está con información, está un montón de cosas. Segundo decía, y creo que es cierto, que la gente ya no come de los grandes medios de comunicación. Es cierto que mienten todos los días, pero pasa lo mismo en Ecuador, en Venezuela, aquí, que ya no están influyendo como antes tan poderosamente en la gente. Y él finalmente decía algo importantísimo, el problema no es tanto los medios de comunicación, el problema es qué hacer con esa gente que lamentablemente no piensa, con esa gente que lamentablemente no es crítica, y no se informa no solamente a través de los grandes medios de comunicación comunes y corrientes, sino que no se informa a través de ningún medio de comunicación, ni alternativo, ni no. Y bueno, queda esa invitación planteada, ojalá se llegue a armar este encuentro entre medios de comunicación alternativos. Hablando ahora del encuentro de solidaridad con Cuba en Zaragoza, donde se recabó a todo el movimiento de solidaridad no desactivarse, mantener la unidad, mantener la lucha, en este caso, una vez liberados los cinco héroes cubanos por el desmantelamiento del bloqueo económico, financiero y comercial, esa política de guerra, esa política violatoria de todo el derecho internacional que mantiene intactos los Estados Unidos de América contra el pueblo de Cuba. Igualmente, la exigencia de la devolución del territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo a la soberanía de Cuba, así como seguir activo en esta nueva etapa también que se abrió a partir del 17 de diciembre con el anuncio de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Y es evidente que, como parte del movimiento social internacional, el movimiento de solidaridad con Cuba está articulado y va en la misma línea que la mayor parte de los movimientos sociales, además de los temas específicos con Cuba que Lázaro ha detallado, se habló también de la necesidad de conjugar estrategias globales a nivel de Latinoamérica. Y, resaltando parte de lo que Carlos introducía, uno de los factores que se analizó y que se vio como fundamentales a la hora de poder seguir trabajando y poder seguir evolucionando, es la necesidad del acceso a la información. Es cierto que los grandes medios de comunicación tienen una línea muy marcada, proporcionan solamente una parte de la visión, y es cierto que hay mucha gente que está buscando fuentes alternativas de información. Y esa parte de las fuentes alternativas de información es las que, desde el movimiento de solidaridad con Cuba, hay que ir trabajando, hay que ir mostrando cuáles son los avances que se están dando, cuáles son las realidades que se viven actualmente en Cuba, cuáles son los proyectos económicos, sociales y políticos que Cuba sigue teniendo, y desde ahí ir sumando a la construcción del desarrollo que el pueblo cubano persigue. En la cumbre celebrada en Bruselas, CELAC, Unión Europea, como en el encuentro de solidaridad con Cuba en Zaragoza, se coincidió en dos demandas fundamentales. El apoyo a Cuba, a la revolución cubana, también el alerta y apoyo, a su vez, al proceso revolucionario bolivariano que tiene Guadalajara en Venezuela y las amenazas que persisten sobre este proceso popular, y así como los riesgos, los peligros que acechan también a la revolución ciudadana que se impulsa en Ecuador el presidente Rafael Correa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!